Oye, hace unos momentos estuvimos con Ramsés Vidente, el vidente de las estrellas, y él nos dijo que próximamente podría ser papá el bebeto. Ya dijo que no, conejo. Pero no le hizo la gente al aire. Sí, ya lo dijo al aire que no tiene. Pero, ¿en serio no? ¿No te gustaría? Claro, por supuesto que sí. Oye, espérame tantito, lo que pasa es que el conejo anda en Júpiter anda tomando jarabe para la post y este hijo. Es que yo me quedé con eso, yo dije, no, es que el bebeto tiene que ser papá en este momento, ya. Ahora te voy a decir una cosa, este bebeto, de cualquier forma, pues sí, sí, tu familia va a seguir siendo bendecida. Entonces, pues seguirá creciendo, porque aparte están bien jóvenes. ¿Cuánto llevan juntorrones? Vamos a cumplir siete años, primeramente ellos ahora en el mes de septiembre. Y como esposos, pues vamos a cumplir un año, el primer año este 11 de septiembre. El bebeto, el bebeto, un macho alfa. Lo ve uno grande, lo ve uno bonito, lo ve tan bonito y tan chinguancuenchón. ¿Cuántas veces al día hace el I love you? Porque eso es muy importante. Las que se pueda, las que se pueda. Tres, si se puede, tres. Tres. Cuatro, cinco. ¡Eso! Mira, en este momento yo le voy a hacer un favor. Manopla no aplica ya, ¿verdad? Depende de cómo andes desvelado. ¡Eso! O sea, si es desvelado, a lo mejor aplica la manopla. No, 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 también desvelado. Ah, ¿sí? También desvelado la toro. ¡Ah! O sea, no, dame, no. En este momento, hablando de estas cosas, le voy a hacer un favor a Rosa Concha. En Camina con Laura allí tenemos una sección que se llama Calando a la Banda. Tú vas a cantar, ¿qué te parece la de dónde estás? Acapella. Claro que sí, con gusto. Y te tienes que concentrar. No te tienes que equivocar, no te tienes que reír, te tienes que concentrar. Rosa Concha va a hacer lo suyo, se va a acercar contigo, va a meter mano, va a agarrar en lo que tú estás cantando. Como todo un profesional, el Bebeto no se desconcentra. Ok, vale, vamos. Ok, el único artista que ha ganado ha sido... Giovanni Ayala. Giovanni Ayala, pero te voy a decir que porque no se dejó besar los pies, ya iba yo directo a los pies a besárselos. Pero Bebeto, usted tiene que estar siempre listo, concentrado, porque le avientan los sostenes, le avientan la pantaleta, le avientan los besos. Entonces siempre tiene que estar usted concentrado y usted lo sabe hacer. Vos hagan cuenta que yo soy una calzona, yo soy una calzona, lo voy a tratar de distraer usted y usted se va a poner, pues ahora sí que chido, para que no se desconecte. Bueno, puedes cantar la que tú quieras, con la que te sientas bien seguro. De que en cuanto se ríe, pierde, ¿sabas estás? Va, 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 venga, venga. Esto se llama... Calando a la banda. Calando a la banda. ¿Empezamos o qué? Ya, échale, échale. Ay, carajo, no me acuerdo, me voy a poner esto nervioso, wey. Mira, y todavía ni se acerca. Espérate, espérate, ¿cómo empezó la canción? A ver, estamos... Seremos lo legal, lo legal. No, 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 quédate nervioso. Espérate, es que déjame acordar cómo va la canción. A ver, estamos en vivo a través de las redes sociales en este momento, en Facebook, en vivo, para que la gente en este momento vea cómo se hace esta sección de Calando a la Banda, Rosa Concha. Manosea. Venga, venga, dale. Échale, Bebeto. Otra vez salgo en busca de un sincero amor. Tengo fe que hoy mi suerte va mucho... No, porque me hacen un chico las cosquillas, cabrón. Perdió, Bebeto. ¿Por qué? No, pues me hacen las cosquillas, me hacen las cosquillas. ¿Por qué le haces cosquillas? Yo les voy a decir cuál es mi secreto, este... No, y luego me agarró la chichilla, wey. Y traigo frío, aprieto el pezón y que inmediatamente pierden. O sea, la verdad es que ninguna pantaleta ni ningún público sacan de... Pues ahora sí que de onda, como el pezón. Yo creo que Giovanni era frígido, oye, porque no sintió nada, ¿verdad? Lleva yo para las patas a chupar, imagínate nada más, ¿verdad? La cochila. Lleva yo con la lluvia dorada, lleva yo con toda la escatología. Bebeto, presente tu canción, ¿dónde estás? Por favor, como tú, un locutor de radio a través de La Mejor FM. Y ahorita regresamos contigo. Claro que sí, nos encontramos aquí a través de La Mejor FM. Vamos a escuchar lo más reciente de su amigo Lleva Toquilla por nombre ¿Dónde Estás? ¡Ánimo!